Hey que pasa chicos, bienvenidos al Rap2Goal episodio 6, una partida empezada, para variar como no es... Increible, necesito ver esto. Bueno ya tenemos un Cobra en el aire con un... Quiero tirar un Cobra si es que mas rachas lleva que 6 o 4. Osea me da igual que me haya matado, ahora si ahora son 6, pero antes eran 4 bajas. Bueno que en serio me lo expliquen. Es que no puedo entender como una persona con 3 bajas... Una persona con 3 bajas... No puedo tener un Cobra. No me voy a racharte pero... me tengo que matar con el MF5. Mira, agregue la TNS, era un campero en serio. ¡Gracias! No me gusta nada este mapa, me dice que odio, odio, pero con todas mis ganas, odio este mapa, me parece un mapa más asqueroso de todo el juego, me ha quedado en mi gusto a poco, pero es que esto es... ¡Claro, tío! ¡Es que...! ¡Qué juego más falso, de verdad! ¡Es que...! A ver, están todos aquí, están todo mi equipo ahí, en la parte derecha del mapa... Es normal que los comentarios se hagan en otro lado, es que... la gente tiene muy pocas luces... Aunque una persona no sepa lo... no sepa muy bien el tema de los respawns... Vale, porque... por ejemplo decir que yo tampoco es que los controle perfectamente... Pero... ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Está vacío! Bueno, si mis compañeros están todos allí... Está claro que mis compañeros van a... cuando los controles van a aparecer allí, al fondo... Y si no, pueden aparecer ahí justamente en tu puto culo y reventarte... Como ese es un campero que lleva ahí... No quiero ni imaginármelo... ¡Ay, señor! Claro... Claro... Yo sé que van a aparecer ahí... ¡Ahí! ¡Ya estoy lleno! ¡Si no, no te mato! Bueno, ves, por el compañero Salen allí Pues entonces el ratón tiene que ser Pinturas por cojones Allá arriba Ahora sí te aguchillo, ¿no? Ahora es que es mucho más falsa, sí Bueno, voy a ir a por Todo Voy a ir a por el Menda que estaba allí Como siempre Ahora encontré un amigo y venían los dos Madre mía, ya Bueno, 11-10, un equipo Bueno, un equipazo 7-16, 8-18, 7-17 A mí me he mantenido con un 11-10 Gracias a Dios Así que bueno chicos, nos vemos en el siguiente gameplay Y a ver hasta que Hasta que a punto he llegado a Subir la arma y marcar que una mierda Una miseria Pues esto que nada más que he hecho 11 bajas No he subido, me parece Yo creo que no he subido ni un nivel de arma Pero bueno Nos vemos en el siguiente gameplay chavales Hasta luego